Hola, en este video vamos a aprender a crear un paquete de IMF suplementario que contenga una versión de imagen alternativa de entrada para un proyecto de Netflix. En algunos casos, Netflix requiere versiones del programa con marca y sin marca. Las versiones sin marca del programa tendrán un crédito de apertura alternativo al de Netflix. Por lo general, la fecha de entrega del programa sin marca es posterior a la entrega de la versión de marca. Esto permite implementar todas las correcciones de control de calidad en la versión de marca antes de crear la versión sin marca. De lo contrario, necesitaríamos crear parches o ajustes para ambas versiones durante el control de calidad. Para hacer una versión sin marca, no necesitamos exportar la línea de tiempo completa de la imagen para borrar el crédito de apertura de la marca de Netflix. Solo necesitamos recortar la parte deseada de la secuencia y exportarla como un paquete suplementario de IMF. Este nuevo suplementario no incluirá la tarjeta de presentación de Netflix. Este paquete suplementario de IMF debe crearse a partir del último paquete de IMF entregado y aprobado. En este caso, el último sería el paquete de marca. Ahora generamos un paquete suplementario de metadatos IMF. Abramos el proyecto que usamos para la creación de nuestros paquetes anteriores del IMF. Resolve necesita la ruta de los archivos MXF de los paquetes IMF anteriores. De lo contrario, los archivos estarán desconectados. Reutilizaremos nuestro proyecto anterior para crear nuestro paquete suplementario del IMF sin marca. Si no tienes un proyecto, debes importar los paquetes IMF entregados anteriormente al Media Pool para asegurarte de que Resolve reconozca la ruta de los archivos. Si tienes preguntas sobre esta configuración, haz clic en este enlace. Para crear un suplementario sin marca, debemos hacerlo desde la última CPL entregada exitosamente. En este caso, utilizaremos nuestro paquete IMF suplementario de audio. De esa manera, también estarán todos los parches o insertos presentes en la versión sin marca. En la página de media, vayamos al Media Storage para encontrar la carpeta con los archivos que vamos a usar en nuestro ejercicio. Aquí vamos a ver nuestro paquete de audio suplementario IMF. Arrastremos nuestro OLB2 debajo del Master Bean en el Media Pool. Ahora pasemos a la página de edición. En la página de edición, crearemos una línea de tiempo basada en nuestro paquete suplementario anterior IMF. Vamos a hacer clic derecho en el archivo y seleccionaremos Create New Timeline Using Composition Playlist. Esto asegurará que todas las actualizaciones que haremos se puedan guardar como un paquete suplementario de IMF. Como nombre, escribiremos Non Branded Supplemental 1 2020 1220 Hagamos clic en Crear. Hemos creado una nueva línea de tiempo basada en nuestro Composition Playlist o Lista de Composición. Si hiciéramos una línea de tiempo usando el método tradicional y luego arrastramos el IMF a una línea de tiempo vacía, el proceso de creación del suplementario no va a funcionar. Siempre tenemos que seleccionar Create New Timeline Using Composition Playlist para crear un paquete suplementario IMF. Si no hacemos esto, renderizaríamos un paquete completo IMF. Ahora vamos a eliminar la tarjeta de presentación de Netflix de nuestra línea de tiempo. Hay varias formas de hacerlo en DaVinci Resolve. En nuestro caso, usaremos la opción de Trim Start, debido a que es una forma bastante rápida y segura de hacerlo. Primero, seleccionaremos el botón de Trim en la barra de herramientas en el medio de la interfaz. Luego, moveremos nuestro cabezal de reproducción en la línea de tiempo junto al último fotograma de la tarjeta de presentación de Netflix. Con nuestro cabezal de reproducción en la posición correcta, iremos al menú de Trim en la parte superior de la interfaz y seleccionaremos Trim Start. Y eso es todo. Acabamos de borrar el crédito y aún tenemos un segundo de negro antes del comienzo de la imagen. Nuestro IMF también se movió al comienzo de la línea de tiempo y hemos conservado el segundo de negro al final de la secuencia. Tenemos en este momento una versión sin marca y nuestra línea de tiempo contiene un segundo de negro y silencio, el programa completo y al final un segundo de negro y silencio. Pasemos a la página de Deliver. En la sección de configuración de Render, seleccionaremos el ajuste preestablecido del IMF de Netflix. Es bueno mencionar que Netflix no requiere una convención de nomenclatura para los paquetes IMF. Sin embargo, si estás buscando orientación sobre cómo nombrar las carpetas, Netflix ofrece algunas recomendaciones en este link. Junto a la ubicación, hagamos clic en Examinar y vamos a encontrar una carpeta que preparamos anteriormente. En el nombre del archivo vamos a presionar Pegar y veremos el nombre guardado. Esta información es única para cada programa. Título del proyecto, temporada y episodio, versión de la imagen, fecha de la creación y CPL UUID. El UUID del CPL solo estará disponible después de la creación del paquete IMF, por lo que debemos actualizar el nombre de la carpeta de forma manual posteriormente. Ahora centrémonos en la pestaña de video. Necesitamos asegurarnos de marcar la casilla de verificación paquete suplementario. Si no seleccionamos esta opción, el archivo renderizado no será suplementario y DaVinci Resolve renderizará toda la línea de tiempo como un nuevo paquete completo de IMF. Todas las demás configuraciones que están en gris son parte del ajuste preestablecido en Netflix y no podemos cambiarlas. Finalmente, en la configuración de la composición o Composition Settings, en el menú desplegable de Content Kind, seleccionemos Episodio. Y eso es todo lo que necesitamos hacer en la pestaña de video. Avancemos y hagamos clic en la pestaña de audio. Aquí tenemos que enrutar correctamente nuestras pistas de audio estéreo y 5.1 desde nuestra línea de tiempo al IMF. De forma predeterminada, nuestro audio está configurado en All Timeline Tracks. Queremos configurar esto manualmente, por lo que en el menú desplegable vamos a cambiarlo a Timeline Track. Veremos que esta es una pista 5.1 y estamos enrutando la pista 1 de la línea de tiempo a la pista de salida 1. También tenemos que agregar otra pista para la mezcla 2.0. Presionemos el icono Más para crearla y configurémosla en Timeline Track. Asegurémonos que la segunda pista de la línea de tiempo esté configurada a la pista de salida 2. No debemos cambiar el código del idioma o los metadatos, porque estamos creando un paquete suplementario. Esto es todo lo que necesitamos hacer para exportar nuestro paquete suplementario sin marca IMF. Presionemos Add to Render Queue y Start Render. Finalmente revisemos nuestro paquete IMF. Lo haremos primero dentro de DaVinci Resolve y luego en el Finder. Queremos verificar el paquete suplementario en el mismo proyecto. Si creamos un nuevo proyecto, Resolve no sabría dónde se encuentra el paquete suplementario del IMF. Por lo tanto, el material aparecerá como desconectado. En el proyecto vamos a movernos a la página de media y en el Media Storage buscaremos la carpeta que hemos creado en nuestro render. Dentro de la carpeta deberíamos ver solo un clip. Este es nuestro paquete suplementario IMF. Puedes ver un pequeño logotipo que dice HDR. Esto nos dice que tenemos un paquete IMF HDR. Arrastremos nuestro paquete IMF al Media Pool. Aquí vamos a abrir el menú de metadatos y deberíamos verificar que la información del archivo coincida con la configuración que creamos en nuestro IMF. En este caso podemos ver que nuestro IMF es Dolby Vision UHD y tiene 8 pistas de audio, exactamente como nosotros lo hicimos. Finalmente, creemos una línea de tiempo con nuestro archivo. Hagamos clic derecho en el clip y seleccionemos Create New Timeline Using Composition Playlist. En el nombre escribamos QC to Review y presionemos Crear. Si no ves la opción Create New Timeline Using Composition Playlist significa que tu archivo no es un paquete de IMF válido. Esto creará una línea de tiempo y varias carpetas que contienen los archivos MXF reales de nuestros paquetes IMF nuevos y anteriores. Ahora pasemos a la página de edición y asegurémonos de que todo esté correcto. Nosotros les recomendamos que hagan una verificación al principio, en la mitad y al final de la línea de tiempo para verificar los cambios que se realizaron. Después de verificar el IMF en Resolve, abramos el archivo en el Finder para revisar rápidamente todos los diferentes componentes. Este paquete suplementario de IMF no contiene ningún archivo MXF nuevo, solo nuevos metadatos. Solo cambiamos el punto de entrada en nuestra línea de tiempo, por lo tanto no creamos ningún archivo MXF nuevo. La CPL hace referencia a los archivos MXF de nuestras entregas anteriores. Ahora queremos comparar el CPL de nuestro paquete IMF sin marca con el CPL de nuestro paquete IMF con marca antes de entregarlo. Aquí puedes ver que el punto de entrada en nuestro último paquete sin marca es diferente. Para obtener más información sobre la lectura del CPL, haz clic en este enlace. Espero que este video te haya proporcionado suficiente información sobre cómo crear un paquete suplementario sin marca IMF. Si tienes preguntas sobre cómo crear paquetes suplementarios IMF de video o audio, puedes revisar los links de los videos que se encuentran en la descripción. Nos vemos pronto.